Mi amor, vámonos ya, por favor. Yo no quiero regresar a esa casa. Mi amor, pero tranquila. Vámonos. Yo te aseguro que ellos ya vienen. Vámonos. Está bien, vámonos, pues. Vámonos. Vámonos. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Dónde están? ¡Se largaron, patrón! ¡Inútiles! ¿Dónde están? ¡Se largaron! ¡No puede ser! ¡Pero tienen que atraparlos! ¡O dejo de llamarme! ¡Rómulo de Castillo! ¡Está bien, patrón! ¡Pero vayan! ¡Vayan! ¡Inútiles! ¡Vayan! ¡Que no pueden escapar! ¡También a la señorita Jennifer! ¡Háganlo que tenga que hacer etapas en los vivos o muertos! ¡Ya hay, patrón! ¡No puede ser inútiles! ¡Vamos! ¡Revisa ahí! ¡Yo también! ¡Pendiente! ¡Rayos! ¡Los perdimos! ¿Y hoy qué le vamos a decir al patrón? ¡No sea! ¡Vamos! ¡Avanamos! ¡Vamos! ¡Paso! Seguro que en sí fueron. En sí fueron, tranquila. ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¡Ya no aguanto! ¡Alcancemos un rato! De todos modos, ya los perdimos. ¡Ven, mi cielo! ¡Te amo! ¡Yo también te amo! Tranquila, todo va a estar bien. Yo creo que nosotros también nos perdimos. Sí. Aquí no reconozco nada. No sé dónde andamos. Ni yo. ¡Hoy! ¡Buenas! 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 Caballero, no tiene un poco de agua que nos regale. La verdad no, no ando cargando agua. ¿Y sabe dónde queda la salida? ¿Andan perdidos? Sí. Si gustan, acompáñenme. Yo les muestro la salida. Bueno. Vamos. Gracias. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Veo que llegué justo a la hora del almuerzo. Claro que sí, si gusta comerse un platito. No, gracias. Mejor a lo que vamos. Jennifer, pensaste en mi propuesta. No mucho, señor. ¿Qué les parece si, para terminar de convencerte, familia, yo los invito a mi casa, les voy a mandar preparar el mejor banquete, carnes, y ustedes pueden comer hasta llenarse, lo que ustedes quieran. Sí, hermanita, vamos. Gracias, don Cumul. Usted es un ángel. Gracias, Carmen. La verdad, trato de serlo. Lo único que me falta son mis alitas. Vámonos, hijito. Pasen. Él lo espera a mi cuadro. Jennifer, no te hagas de rebar, chiquito. ¿Acaso no quieres una mejor vida para ti, para tu familia? Piensa lo mucho que va a cambiar. Lo único que tienes que hacer es aceptar ser mi esposa. No sabes cuánto puedo hacer. Bueno, vamos, antes que me dé más náuseas. Muchas gracias, señor Romulo. Yo, Carmen. Vámonos, hijito. Jennifer, ¿te das cuenta lo feliz que son cuando pueden comer lo que quieren? Sí, señor. Y se lo agradezco. Acepta ser mi esposa. Verás que tendrán esa felicidad todos los días de su vida. Gracias, señor. Lo voy a pensar. Adiós. ¿Todo bien, patrón? No se ha metido. Vámonos. Vámonos. Hija, deberías de hacerle caso a don Romulo, ya que él tiene mucho que ofrecerte. Tiene haciendas, terrenos. Mamá, pero es que usted sabe que yo amo a Roberto. Ya vas con tus cosas. ¿Y qué te sacas de tal Roberto bueno para nada? Que no tiene nada que ofrecerte. ¿Y usted cree que el amor se puede comprar? Del amor no se vive. Ay, no. Con usted no se puede hablar siempre. Es lo mismo. Esta niña no entiende. ¿Hasta cuándo? ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, tengo que contarte algo. Es sobre algo que pasó ahora. Yo sé que saldríamos de la pobreza en la que vivimos, pero, tú sabes que yo solo te amo a ti. Yo quisiera darte todo eso y hasta más, mi amor. No te pongas así, mi amor. Tú sabes que nuestro amor es verdadero. Pero, deberías de aceptar todo lo que Él te da. Tú y yo podríamos vernos escondidas. No, Roberto, yo no puedo con todo esto. Ven, mi amor. Eres lo más importante que tengo en mi vida. Y tú para mí. Mi amor, yo creo que aquí nadie nos ve. Ojalá que no. Ven, siéntate. Se ha estado estrellando tantos. Y aquí, ¿no? Me dice, tantos faltan, mi amor. Ven. Te digo que ya no aguanto ser que no te quiera ver. No, no te estaremos juntos, te lo prometo, mi amor. Yo no puedo aguantar más, seguro que ya no supongo. Solo esperemos un poquito más. Verás que todo va a salir bien. Te lo prometo. Deben de estar por acá cerca. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos de dividirnos. Mira yo por acá. Pueden ser ustedes por acá. Ok, está bien. Vamos. Vámonos. Me encontraron a vos. ¡Loberto, corre! ¿Qué hacía con la patrona Jennifer? Nada. ¿Cómo que nada? Siéntate. Suelta, muy bien. Tú, lárgate. ¿Y tú? Jennifer. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Acaso no soy suficiente hombre para ti? Dime. Mírame. ¡Mírame! Que me mires a la cara, te digo. Cuando yo hablo, tú me miras. Y quiero que entiendas una cosa. ¡Nunca! ¡Jamás! Quiero saber que estás con Roberto de nuevo. ¿Me entendiste? ¡Mira cómo te tengo! ¡Llena de lujos! ¡Y así me lo pagas! Si me entero que vuelves a ver a ese campesino, te prometo que te vas a arrepentir tú y él ¡Toda tu maldita vida! ¡Estás advertida, Jennifer! ¡No puedo seguir aguantando más a Roma! ¡Yo no soporto estar aquí! ¡Debo ir a esta casa! ¡Aquí me voy a ser libre con Roberto! ¡Ahí viene el patrón! ¡Inútiles! ¿Cómo pudieron dejar escapar? ¡Tú que no pareces un te pago! ¡Y tú! ¡Pero Diego P! ¿Cómo pudiste descuidarte? ¡Tú eras la encargada de vigilarla a ella! ¡El patrón lo siento! ¡Vamos! ¡Andale, pase! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La balda! ¡No hay tiempo que perder! Mi amor ¡Qué lindo, mi amor! Te amo Yo también te amo No sabes lo feliz que me siento, el poder de estar contigo. Yo también me siento feliz, contigo me siento un hombre completo. Y todo gracias a ese señor. Sí, pero ahora estamos aquí felices y sobre todo juntos. Al fin. No. 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 Gracias por ver el video.